¿Quién digo yo? Voy al gol, voy. Vamos, vamos, vamos. Esos clases de profesor parado que es muy genio y estudiantes sentados que no saben nada son muy aburridas. ¿Quién digo yo? Vamos mi hermano, ve tú. Calculate el trabajo hecho por la fuerza de ficción mi hermano. Si es muy sencillo. Vamos. No, listo. Yo le colaboro. Vamos que yo le colaboro. Pero no quiero decir sentados que es que eso es muy aburrido. Entonces, ojo por el cable. Entonces, W igual. Dígame cuál es la ecuación general del trabajo que su profesor de mecánica había enseñado. ¿Por qué es el profesor de mecánica? Bueno, esa es la energía cinética. ¿Cómo así? Profesor de mecánica que es la soledad roja. Por Les falta una cosa ¿Ese teta quién es mi hermano? ¿Estos son vectores? Eso, Cayucha, muy bien Perfecto, mi hermano Entonces, ¿cuál es la fuerza que actúa? ¿Fuerza que actúa? Sí La fuerza importante que actúa ¿Por qué? ¿Qué pasa con la suma de fuerzas en Y, señor? En Y, pues Este es el que se anula Listo, o sea que esas fuerzas no hacen trabajo ¿Están de acuerdo? Entonces, sería la sumatoria De fuerzas en 3 ¿Cuál es la fuerza que actúa en la dirección X? ¿X? Sí, en la dirección X Esta ¿Pero es positiva o es negativa? ¿O es negativa? Más Más que otra fuerza No, 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 no Porque usted está haciendo suma de fuerzas, mi hermano ¿Eres peor de fuerza? ¿Eres peor de fuerza? No Pero, Tacho, Tacho Vamos a comprarme, mi hermano Porque estás pensando en otra cosa Mira, mira, mira Para la ecuación de trabajo que tienes arriba Necesitas insertar la fuerza que te interesa conocer el trabajo ¿Cuál es la fuerza que te interesa conocer que hace el trabajo? ¿La fuerza que hace el trabajo? ¿Quién es? Es eso No, 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 no El intervalo es desde que empieza a moverse la pelotica hasta que se mete allá al huequito ¿Quién es la fuerza que está actuando sobre el objeto? Esta O sea, hacia allá No, hacia allá ¿Quién va? No No, vale Una vez Y ya se fue Voy a hacer un comentario, pero no es respecto a vos Voy a hacer una estadística ¿Puedo hacer una estadística o no? Listo Estadística ¿En qué semestre vas vos? Séptimo 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 ¿Todos somos de séptimo? ¿Sí? Listo Personas como ustedes Que están en séptimo semestre Que ya van a ser ingenieros Que están en ese camino a la ingeniería ¿Están de acuerdo? No pueden pensar esas cosas ¿Cuáles cosas? Es una tendencia natural Cuando uno no comprende los fenómenos de la física Y es que Que haya alguien hacia allá Es que si el manseo mueve hacia allá Es porque hay alguien hacia dónde Hacia allá Hacia allá no hay nadie Porque Bueno Gente de física increíble no ven nada Pero ¿qué hacemos? Ponemos ese borrador en el piso Y yo le doy una fuerza Y yo le doy una fuerza hacia dónde? Hacia adelante Y lo patié Pregunto ¿Quién lo está jugando hacia adelante Después de que lo toqué? Entonces ¿Por qué dicen que hay alguien hacia adelante? ¿Quién? ¿Quién? Nadie Eso que está pasando ahí Es lo que usted denomina energía El hombre está dotado en energía ¿De qué tipo? Cinética Cinética Y a medida que va avanzando La va a qué? Perdiendo ¿Debido a quién? A la fuerza de fricción ¿Quién lo está jugando hacia adelante? Nadie Cuando yo le lo toqué Lo doté De una energía cinética inicial Y después él siguió avanzando con ella ¿Quién se la fue quitando la fuerza de fricción? Hasta que se detuvo ¿Quién lo jugó hacia adelante? Nadie Porque yo ya lo dejé de tocar A menos de que mi pie tenga Una acción de campo interesante ¿Estamos o no? Que produzca fuerzas de campo Pero no lo hace Porque se requiere una fuerza de qué? De contacto Entonces ¿Qué estoy diciendo yo? El mismo efecto El agua viene Le pega a la esfera del dragón de cuatro estrellas ¡Pam! Y él ya se empieza a mover hacia adelante ¿Estamos o no? Y eso es todo lo que pasa Eso es todo lo que pasa No pasa más ¡Tran! Listo Entonces la pregunta clave es ¿Quién es la fuerza que produce trabajo? La fuerza de fricción Listo Entonces ahora yo vengo y digo Trabajo igual La fuerza que produce trabajo Pero tiene un signo ¿Qué? Negativo Eso puede ser una cosa ¿Estamos? O simplemente la dejo como es Fuerza de fricción cinética Para no ponerme a pelear con signos negativos Que van a salir del coseno Entonces yo digo Fuerza de fricción cinética Por desplazamiento ¿Qué vale cuánto? X Esta distancia obviamente es conocida Que es la distancia que hay desde acá Hasta el huequito Donde va a caer la esfera del dragón ¿Sí estamos o no? Listo Coseno del ángulo ¿Cuánto es el ángulo Entre la fuerza y el desplazamiento? Miren que el vector de desplazamiento ¿Dónde empieza? Cero ¿Cómo? Ciento 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 Desplazamiento va hacia allá ¿Y la fuerza va hacia dónde? Ciento ¿Cuánto es? Ciento 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 Entonces coseno de Ciento 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 ¿Sí lo ven? ¿Cuánto es el coseno de ciento ochenta? ¿Qué efecto? Minus 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 Señor No necesitamos ese aparato Para esas pasuarías Entonces Nos queda que el trabajo va a ser igual a menos fuerza de ficción cinética ¿Por quién? Por el desplazamiento Tenemos el trabajo hecho por la fuerza de ficción Listo ¿A qué es igual eso? Ciento ¿A qué es igual eso? Las velocidades ¿Cómo con las velocidades? Al revés Pero está bien ¿Sí estamos o no? El trabajo Es igual al delta La energía cinética Necesito que tengan eso ¿Qué? Claro Mañana voy a volear Bernoulli Es una sarta salvaje ¿De qué? De trabajo y energía Porque la ecuación de Bernoulli Es una ecuación de trabajo ¿Y qué? Y energía Y si ustedes no lo saben Pues yo qué voy a estar reinventando ahí Si estamos ¡Tarea! Y empezamos Qué malo que esta clase sea así como tan trágica Viernes para trasnochar sábado Muy bien Entonces Tarea ¿Cierto? Revisar los conceptos en Wikipedia De trabajo Energía Y bueno Y ahorita que nos vamos a dar balicera Con un ejercicio que vamos a hacer Potencia Trabajo, energía y potencia ¿Listo? ¿Para cuándo? Para mañana ¿Listo? Entonces lean Feliz noche Lean Lean bastante ¿Listo? Pero con esa energía Lean Muy bien Pregunto ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces ahora yo digo El trabajo Por otro lado Es igual a delta de K Y es que el tipo Me vendió que K Es un medio de la masa Por la velocidad final ¿Al qué? O bueno Por la velocidad ¿Qué? Al cuadrado Pero como es un delta Entonces todo delta Tiene una propiedad Y es que es final Menos ¿Qué? Menos inicial Desde que estábamos En cálculo diferencial Esa barbarie O sea que entonces Nos queda que el trabajo Va a ser igual A un medio De la masa Por la velocidad final Al cuadrado Menos Un medio de la masa Por la velocidad inicial Al cuadrado Por lo menos Para resolver este problema Necesitamos garantizar Una de las dos velocidades Como conocida Si no estamos Embaladísimos Entonces vamos a decir No Vamos a decir Que la velocidad final Aquí es cero O sea que Justico Llega y hace Y cayó O sea Justico Cayó Si estábamos Justico O sea llegó Cero Y cayó ¿Está claro? Aló Si no se pone Un poquito más que Complicado el asunto Entonces vamos a decir Que la velocidad final Es Cero Entonces como esto es cero Nos quedó así Conclusión El trabajo Es igual A menos Un medio de la masa Por la velocidad inicial Al cuadrado Y miren Miren esto No tomen tanta nota Miren esto Que después ya tendrán Tiempo de anotar Miren Miren Aquí el trabajo Es que signo Y aquí También ¿Qué nos está diciendo eso? ¿Cómo? No 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 me hablen De cálculos Háblenme De física ¿Qué está diciendo eso físicamente? ¿Qué está perdiendo? ¿Qué? Energía Lo que le pasó al borrador O sea se está ¿Qué? Deteniendo ¿Por qué? Porque el trabajo Hecho por la fuerza De ficción Es negativo Entonces va en contra Del movimiento O sea que lo que busca Esa fuerza Es que Detener al objeto Lo logra Si en algún momento Si estamos No hay más fuerzas Actuando Si las hay Pero están anuladas Si estamos Entonces la única fuerza Que puede frenar Es su objeto De hecho La fuerza de ficción Es la fuerza más problemática Para los seres humanos Porque díganme ¿En qué lugar se liberan Ustedes de la fuerza de ficción? ¿Dónde se han metido Que no haya fricción? Díganme ¿Dónde? Fuerte No hay No hay lugar Donde esconderse Siempre hay que Fricción Lo más cercano Que han estado A no tener fricción Es cuando llevan A sus novias Así Príncipes Geniales Lindos Y las llevan allá A jugar a videoplay En el tunán Y bueno Ese jueguito Ese jueguito De hockey Son lindos Ay bol Qué lindo Ahí Tal vez Ustedes Han experimentado Una reducción Considerable De la ficción Y entonces El disquito Plota Y pega Y uno lo ve Moverse un ratico Sin embargo Se que Se detiene O sea que No estamos Exentos de fricción Pero bueno Digamos que ahí Ustedes han estado Más cerca De decir Oiga Casi no hay fricción ¿Están de acuerdo? Listo Entonces ahora Si como tengo Esta vaina es esto Y esta vaina es esto Pues solo puedo Concluir una cosa Y es que Que W es igual a W ¿Están de acuerdo o no? Listo W es igual a W Y bajo ese criterio Entonces yo digo Profesor Querido profesor Menos Fuerza de ficción Cinética Por X Debe ser igual A menos Un medio De la masa Por la velocidad Que Iniciar al cuadrado ¿Estamos de acuerdo? Bien Ahora nos queda Un reto Por eso es que Es importante Hacer el diagrama De fuerzas Aunque vi que Cuando alguien dijo Diagrama de fuerzas Vi unas cuantas caras De Y eso ¿Para qué? Pues ¿Para qué? Para este momento Porque Resulta que Como estas dos fuerzas Se anulan ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo tengo La ecuación que dice Que la normal Es igual a quién? A la masa Por la gravedad La normal siempre Es igual a la masa Por gravedad En la vida ¿Aló? ¿Sí o no? Mentiras Jamás en la vida Miren este problema Ustedes se acuerdan De Homero Simpson El Hombre Pie ¿Aló? ¿Sí se acuerdan o no? El Hombre Pie Y va con su pastel Y ¡Pah! A toque se mueve ¿Cierto? Entonces imagínense El man se pone el pastel En la mano Y hace esto Se lo pone en la cara El señor Burns Ahora les pregunto yo ¿La fuerza normal Que hace que el pastel Avance hacia adelante ¿Es igual al peso del objeto? No De hecho miren Que es una casualidad Cuando uno resuelve ese problema Lo que uno asume Es que El peso del objeto Es igual a la fuerza de fricción Que va hacia arriba De la mano Entonces la pregunta es ¿Cuál debe ser el valor De la fuerza normal Para que esa vaina No sé qué Se resbale Curioso ¿no? Entonces no es que siempre La fuerza normal Es igual al peso Y que la fuerza de fricción Se opone a la tensión O al resorte O lo que sea No Depende de las condiciones Del problema ¿Sí? Siempre lo sin son es útil Entonces bien Recuerden que tenemos Una ecuación auxiliar Que dice Que la fuerza de fricción Cinética Va a ser igual a M sub K ¿Por qué? Por la normal Pero entonces Fuerza de fricción cinética Va a ser igual a M sub K Por la normal ¿Qué es quién? MG Amén Entonces Esta ecuación Que está acá Se me convierte en esto Que no tomen nota No quiero que tomen nota Que no tomen nota Que mala maña Que no tomen nota Para eso tienen los videos No tomen nota Bien Entonces el menos se cancela ¿Están de acuerdo? Chán Y entonces me queda M sub K Por MG Perdón Va a ser igual A un medio de la masa Por la velocidad Y se al alquí Al cuadrado ¿Listo? No falta el X ¿Qué vas a hacer con el X? Ah y Ah, si se arregla Debe ser el perillo ¿Cierto? Debe ser el perillo Debe ser el perillo Listo Entonces Matamos gente Que eso me enseñó Mi profesora Chán Y entonces matamos gente ¿Cierto? Y despejamos la velocidad ¿Qué? Inicial Que es nuestro reto Y como cosas de la vida Como ecuaciones Que ya hemos visto Que estamos hartos De ver en este curso Pues nos va a dar Que la velocidad inicial Es igual a la raíz cuadrada De 2μKGX ¿Están de acuerdo o no? O sea Dos veces a celebración Por distancia ¿Se acuerdan o no? O la velocidad de caída libre Raíz de 2GH Donde G es la aceleración Resulta que la aceleración Aquí es que Aquí la aceleración es μKG Bueno Con un signo menos Pero es μKG En valor absoluto Si queremos llamarlo ¿Está claro? Listo Entonces ya tenemos La velocidad ¿Qué? Inicial Pregunto ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí o no? Tomen nota Hasta ahí les ayudo Que hay que hacer De ahí para abajo Multiplicar por 3 Pero para conocer La velocidad del agua Arriba Final ¿Estamos? Muy bien Muy bien Yo no sabía en metros Yo no sabía en metros Como en metros Y no pegas Señor Dejad que los niños Vengan a mí Eso aprendí hace como dos semanas Cuando estaba de moda Esas ideas Que hay un poquito ¿Estamos? ¿Estamos? Entonces vamos a ver ¿Estamos? 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 No Ya te digo cómo se hace una aceleración Porque es que El problema de hacerlo con trabajo de energía Es que uno nunca ve la aceleración Pero el que tiene aceleración Tiene que aceleración Lo que pasa es que para hacerlo Con aceleración Entonces toca ir acá Y decir fuerza igual a la masa por aceleración La fuerza es Menos fuerza de fricción igual a la masa por aceleración La fuerza de fricción es Mu sub K por la normal igual a la masa por aceleración Con menos Mu sub K Mg igual a la masa por aceleración Con menos M y M se van Menos Mu sub Kg igual a Tiene la aceleración ¿Qué le dije yo que era la aceleración? Mu sub Kg Es la aceleración ¿Sí estamos? Y ahora entonces usted dice ¡Ah! ¡Breve! Quiero hallar la velocidad Inicial Velocidad final al cuadrado Igual a velocidad inicial al cuadrado Más 2A D O X En este caso X Listo Entonces usted dice La velocidad final es 0 Esto pasa a este lado Me queda menos velocidad inicial al cuadrado Igual a 2AX Pero resulta que A es esto Entonces menos B sub 0 cuadrado Igual a menos 2 Mu Kg Entonces usted dice Menos y menos se van Gracias a Dios Porque va a sacar raíz cuadrada B sub 0 igual A raíz cuadrada De 2 Mu Kg Listo Entonces dio lo mismo Entonces es así Eso con Newton sale Y con Trabajo también sale Es un movimiento con aceleración O sea que no puedes usar B por T Ni por el diablo Porque B por T Es suponiendo que la velocidad Aquí es ¿Qué? Constante Sería en el caso En que la fricción fuera ¿Qué? 0 Porque es que viene que Si la fricción es 0 La aceleración es ¿Cuánto? Si la fricción es 0 ¿Cuánto es la aceleración? 0 Entonces pues esto se hace 0 Entonces uno concluye Que la velocidad final y la velocidad inicial Son ¿Qué? La misma ¿Sí pilla? ¿Sí? Bueno Listo, listo Entonces ya tenemos La velocidad inicial Pues por lo menos que era Por allá O por allá ¿Sí estamos? Listo ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? No sé qué quieren hacer Pero ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Calculará el velocidad final del agua ¿Cómo se calcula? Listo, muy bien Entonces ¿Ya copiaron? ¿Qué significa eso mi hermano? ¿Que no quiere trabajar? Ah Listo Entonces Voy a borrar aquí Lo de Galileo ¿Qué es lo que hace? No es el objetivo Por este lado Listo Entonces ya tengo esto Voy a borrar esto Que fue el proceso Listo Así obligo a que vayan A física increíble Y vean videos felices Muy bien Ya tengo la velocidad inicial Ahora un amigo me dice Profe, si usted nos dijo Que la velocidad inicial del cuerpo Es igual a un tercio De la velocidad final del agua ¿Sí estamos? Claro Pero es que la velocidad inicial del cuerpo Es lo que el propio Usted ya mueve sub cero El cuerpo es lo mismo Que usted ya mueve sub cero Antes toca aclarar eso Para que cuando Se use Cuadren las cosas ¿Listo? Entonces ahora sí Entonces yo digo Ah, listo Conclusión Raíz De 2 Y 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 Entonces paso el 3 a este lado Si estamos, lo meto allá dentro de la raíz Entonces me da raíz de 18 μ k g x Igual a la velocidad final del agua ¿Están de acuerdo o no?